¿Es España un régimen fascista? Humberto Eco escribió este libro, El fascismo eterno. El filósofo italiano que vivió su infancia en el régimen fascista de Mussolini dio una charla en la Universidad de Colombia en que exponía los rasgos que caracterizan al fascismo. Este libro es básicamente la transcripción de esa charla. El objetivo de Eco era sencillo, dar unos indicadores prácticos para detectar rápidamente las derivas fascistas de los estados. Porque ya sabemos que los humanos llevamos alguna cosa dentro que nos hace capaces de, ante ciertas circunstancias, llevar nuestras sociedades al fascismo. Eco nos muestra cómo ver los rasgos fascistas para identificarlos y pisarlos antes de que dejen de ser rasgos para ser sistema. El mismo Eco dice que no tienen por qué darse todos a la vez. De los 14 que presenta, hemos cogido 9 y los llevamos a España. 1. Culto ciego a la tradición. En España este culto a la tradición lo vemos en hechos como que el gobierno recurra a una ley que prohibía matar a los toros en las corridas y que el constitucional admita a trámite el recurso y suspenda la ley. Lo vemos también en que el infame autobús de Hazte oír siga circulando, que se investigue a un actor por insultar a Dios y a la Virgen en Facebook o que tres mujeres vayan a juicio por llevar un coño de cartón piedra. 2. Sospecha de la cultura en la medida que implica un pensamiento crítico y por tanto sospecha del mundo intelectual. Sospecha que hemos visto muy claramente hace nada en este artículo del ABC tras la muerte de Stephen Hawking, donde se tilda al reconocidísimo científico de Cambridge de charlatán y se lo menosprecia continuamente. Sin ningún tipo de argumentación además. Pero también está en los dramáticos recortes del gobierno Rajoy en investigación, más de 20.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. La propia Confederación de Sociedades Científicas de España dice que las políticas para promover la ciencia tienen nula prioridad. Que si Fuentes haya falseado su currículum y no haya dimitido, o subir el IVA cultural del 8 al 21% también es de gobierno al que le importan muy poco la formación y la cultura. 3. Miedo y desprecio al diferente. Y ese de lengua, de cultura o de nacionalidad. El fascismo es racista y xenófobo por definición. En esto en España somos un vergonzoso referente. Los informes anuales de Sosracismo dejan claro que el racismo institucional, la discriminación desde entidades tanto públicas como privadas y el rechazo social son más que frecuentes. Tanto en España como en Cataluña. Las cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla, el incumplimiento de la cuota de refugiados o las ilegales devoluciones en caliente son algunos ejemplos. Sin olvidar los infames CIES, prisiones pero con otro nombre donde se vulneran los derechos a la tutela judicial, intimidad, sanidad y comunicación. La persecución a los vendedores ambulantes topmanta o que el constitucional anule la cobertura sanitaria a los migrantes sin papeles en regla. 4. Obsesión con un complot. Ya sea ordido desde fuera o desde dentro. Muchos mensajes y muchas intervenciones que se han producido a través de las redes sociales vienen de territorio ruso. La historia de que Rusia está interfiriendo en el conflicto Cataluña-España ha sido firmada por Cospedal y por varios medios. Siempre con un mismo problema. Nadie ha aportado ni una sola prueba. Aún así, una delegación española fue al Parlamento Británico en una comisión que investiga una supuesta campaña de noticias falsas en Reino Unido. Entre ellos estaba David Alandete, periodista del país que destapó la injerencia. Podríamos contaros el ridículo que hicieron, pero mejor que lo veáis. Bueno, primero, tenemos que aceptar los resultados. Y, como sabes, el referéndum fue ilegal. Yo entiendo la línea del Estado de España en este tema, pero en la lead-up a la referéndum, parece que la interferencia de Rusia era tan enorme y tan opresiva que no podías moverlo. Entonces, ¿hay alguna análisis hecho sobre el efecto, sobre el resultado de esta interferencia de Rusia? ¿No? ¿Puedo decir una cosa? En este tema, creo que no hemos dicho mucho, hemos dicho que es relativamente importante. Conspiranoía fuerte en lo más alto del gobierno y los medios españoles. 5. En el fascismo no hay una lucha por la vida, sino una vida por la lucha. Se busca la colisión, la guerra, el conflicto permanente con el enemigo. Y rinde culto a la muerte. Soy un hombre aquí en la muerte. El himno novio de la muerte de los legionarios es buen ejemplo de ello. Por cierto, la legión es un cuerpo militar todavía hoy en activo que luchó en la guerra civil española junto al bando franquista. Y el discurso de la por ellos en relación a la crisis en Cataluña es búsqueda de conflicto permanente. Mucha fuerza y al 21, a por ellos. Gracias. También está ese chat de WhatsApp donde policías de Madrid lo han a Hitler y dicen Somos justicieros, estamos donde debemos, en la calle, matar es nuestro lema. 6. El fascismo anhela una especie de solución final ante los problemas que identifica. Solución final a la que se llega con el uso de la fuerza. ¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular. ¿Y quién está mandando a la liquidación al independentismo? Mariano Rajoy y el Partido Popular. La declaración de Soraya tiene muchos tintes de solución final. Igual que los tiene que el juez Pablo Llarena diga que la estrategia de los dirigentes catalanes para conseguir la independencia continúa latente. Una retórica más parecida a la de extirpar algo que a la de juzgar. 7. Machismo. Desprecio por la mujer e intolerancia por las orientaciones sexuales no comunes. Por desgracia, este punto es el que menos explicación requiere. El reciente 8M, la masiva asistencia y sus irrefutables motivos dan buena cuenta de que el machismo está muy presente en el Estado español. Respecto a la LGTBI-fobia, se han aprobado leyes para combatirla, pero las asociaciones denuncian la inacción de las administraciones. Los informes del Observatorio contra la LGTBI-fobia son alarmantes. 50 suicidios y 950 intentos al año. ECAI fue el último en febrero de este año. Como guinda, España tiene de representante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a una juez que dice esto. Algunos afirman que para curar al transexual, porque es una enfermedad, es una patología, un sufrimiento, es una tragedia. 8. Uso de la neolengua. El fascismo también se caracteriza por el uso de eufemismos y por la existencia de expresiones prohibidas. Ejemplos de eufemismos tenemos mil. Ajustes cuando quieren decir recortes. Cambio de ponderación impositiva cuando quieren decir subida del IVA y de otros impuestos. Desaceleración económica cuando quieren decir crisis, etc. En lo que se refiere a expresiones prohibidas, a los medios catalanes se les prohibió decir consellers encarcelados o presidente Puigdemont en la última campaña electoral. 9. Al fascismo no le gusta la libertad de expresión, impresión, manifestación ni de asociación política. Respecto a la libertad de expresión, tenemos las condenas a Hassel y Baltonic, de 5 y 3 años, por rapear, y Alfredo Ramírez, y hasta en prisión, por unos tuits. Respecto a la libertad de impresión, hay el reciente secuestro del libro Farinha, que ha dejado de imprimirse y de venderse hasta que se resuelva la demanda de un exalcalde del PP. La ley mordaza de 2015 ya limitó y criminalizó muchísimo la libertad de expresión, manifestación y asociación. Pero en las últimas semanas se ha ido más allá. En Murcia hay un estado de excepción de facto. Hace solo unos días se vieron agentes de la Policía Nacional armados con subfusiles de asalto. El estado usando armas de fuego de largo alcance para reprimir las manifestaciones y las protestas contra las obras del AVE. Finalmente, respecto a la libertad de asociación política, tenemos la prisión sin juicio ni fianza para los nueve activistas y políticos catalanes. La justicia española les pide hasta 30 años de prisión por alzamiento con violencia, cuando no se alzaron con violencia y no se cansaron de pedir que nadie lo hiciera. Por tanto, ciertas ideas políticas no se pueden querer en España. Eco ya lo advirtió. Sería mucho más fácil para nosotros que alguien se presentara delante de todos y clamara Quiero volver a abrir Auschwitz. Quiero que las camisas negras vuelvan a desfilar por las plazas. Pero hay, la vida no es tan fácil. El fascismo puede todavía volver bajo los aspectos más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el dedo a cada una de sus nuevas formas. Cada día, en cualquier parte del mundo. Quedamos advertidos. Un pato.